¡Caballeros, se les hará llegar mediante un salto jalo! Soy consciente de que no todos tendrán experiencia. Y sinceramente, ninguno de nosotros se ha enfrentado antes a una situación semejante. Pero no les pediría a ninguno de ustedes que se arrojaran al vacío si no confiaran ciegamente en que son capaces de lograrlo. Su valor va a ser hoy más necesario que nunca. Califro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!